Muy bien, no te bajes que seguimos, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hacer... Necesitamos a Antonio Delicado Olmo, aquí arriba. ¿Dónde está, Adeli? Bueno, vamos a tocar un par de temas de Nostradamus, como no. Y en uno de ellos va a seguir tocando con nosotros Pepillo, que ha hecho unos arrelos aquí de puta madre. A ver si se cuelga al bajo, señor Delic. Yo mientras aprovecho y dame un poco de esto. ¡Ay! Esa es la mía. No, que es mía. A ver si terminamos de colocarnos por aquí. El chiste de la vaca. ¿Estamos? Ah, vale, 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 vale. Que están colocándole los monitores también al Delic. ¿Qué? ¿Tenéis mucho calor por ahí? Porque aquí arriba hace un calor que no veas, macho. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, pues, lo dicho, vamos a tocar un par de temas del grupo. Y el primero que vamos a tocar es Syndrome. ¡Vale, sí, 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 sí. Ahora viene lo mejor. Vamos a ti. ¡Vale, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!